No tengo ganas de hablar No voy a hablar de Vietnam, no sé pelear ni mentir Solo me gusta mirar debajo de tu piel No es solo una excusa Te quiero tanto, te quiero tanto Aunque el cielo se ponga rojo de tanto me sí Quiero contar hasta diez, quiero cantar para mí Vas a ayudarme a volar, vas a dejarme subir Solo te pido mirar debajo de tu piel Es lo que me gusta Te quiero tanto, te quiero tanto 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 Mi voz mañarán una noche El aire entrará Otro amor Todo entenderá Que es lo que pasó El cielo será Solo esta vez Solo vos y yo Solo vos y yo E, A, U, E, 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 A, U, E, A Solo vos y yo No es solo una excusa Te quiero tanto 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 Gracias por ver el video.